Fui a la competencia de plaza, había como siete personas, ocho personas, no había mucha gente y me temblaba las manos, pero bueno, me saqué la vergüenza, probé y desde ese día que competí ya, digo, quiero hacer esto. Valió la pena. Valió la pena. Y todos los fines de semana fui plaza, 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 plaza. ¡Wow! Estaba re guachín, boludo, mirá. Eso fue una de mis primeras entrevistas, boludo. Mirá vos, capo el chabón. Alex Batista. Alex Batista es un crack, crack. Bueno, ahí cuando estás, para siete personas te temblaban las manos. ¿Qué pasó de ese tiempo hasta ahora? Eh, no, y ahora ya perdí completamente el tembleque. Sí, sí, ahora es como que ojalá me tiemblen las manos. Pero bueno, pero igualmente, digo, lo sentí pasa por otro lado hoy en día, ¿no? No, obvio, obvio, pasa por otro lado, pero bueno, viste, está bueno de vez en cuando como bajar a tierra, viste, decir, uh, guacho, viene ahí, es como disfrutar, ¿no? Las cosas, eso es tapiola. ¿El freestyle te lleva un poco por ese lado? Sí, 100%, obvio. El freestyle, lo bueno de eso es que si bien uno ya no se dedica a lo mismo, nunca lo pierde. Yo hago cuando me junto con los pibes, rapeamos, ahí nos camoriza, o sea, lo hago más como hobby, como siempre. ¿Te vas a tirar algunas acá arriba o no? Sí, unas barritas hay que tirar, decimos, viste el freestyle, la gana hecha. ¿Tenés algún hermano ahí del freestyle que vos digas y...? Yo soy muy amiguero, así que te podría decir que sí, que me llevo bien con todo, la verdad, me pongo contento siempre que lo veo a todos. Hermano del freestyle, no sé, hay algunos que eran hermanos del freestyle que capaz que hoy en día no son tantos, y hay otros que eran enemigos en el freestyle y hoy en día me junto más. ¡Gracias!